Entre polvo, sangre y arena Llevando la tradición con orgullo Ahora están frente a frente y han venido para complazarte Con ustedes, con ustedes Retoños del río Retoños del río Porque de todos a la mata Retoños del río Quiero decir cómo te estoy queriendo Soy para ti, respeto Porque siguen persistiendo Porque tú los has elegido Así es Uno, dos, uno, dos Felicidades, Alison Arriba las mujeres solteras Mi primo Mi primo Lleva la pareja, me vas a Marine Levor, todas las mujeres solteras Anachasia, señoras, burinarias Aské como si será Con lobo, yo quiero ser No lobo Pero si no es el otro ¿Cómo cuando me pierdo la noche? Quiero decir aquella Seien заметos del río ofrecen la para la gente ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mitad de a la roca, malo pa' que vas volando Yo te pido, por favor, que bajes de ese cuarto A lo mitad de a la roca, malo pa' que vas volando Tú que vuelas tan arriba, pasa y lo va, corres de nada Volar y volar, entre arriba y arriba Que me encuentre abajo, aunque te dé alcanza Aunque arriba, mis manos siempre Codijar tu salástico en vivo, ojo a escalar Saludamos a Chalo Ramón, a tu colegio, a tu citares, a tu colegio Al rato portafones, a tu colegio Con la ableidad, a tu colegio, a tu colegio Aunque tu barriete, alcanzo a verte en arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!